Estarapotro Perú Papilón, papilón, la de rico vacilón Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí que te puedo dar Más de mí que te puedo dar Si esta mi vida es tu propiedad Si en cuanto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Más de mí que te puedo dar Más de mí que te puedo dar Disimular no sabes, disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estoy sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes, disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estoy sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si hasta mi vida es tu propiedad Si hasta esto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo es falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Papilón, papilón Dale rico, vacilón Estará por tu Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!